Pura Calle 2018 Ravestay Para arriba, mano, mira, mano, arriba, mano, mira Siéntelo, siéntelo, GGG Ravestay dice En 3, 2, 1, tiempo Se te gano, porque expulso de razón Cada reconquinto es la mucha improvisación Está bien que vengas con porco barra de milagón Pero que te pasa si te ofrendas contra Poseidón Contra Poseidón, contra Poseidón Cállate la boca, oye, ganado Porque yo soy Zeus, soy tu hermano y tú eres adoptado Tengo un puesto más que tú y ni me estás fracasado Vivo todo fracasado, pero de mi casa En cambio, tú no mueves ni a todas las pasas Eres Zeus, dime qué es lo que te pasa Si te has lo que tú a los platos, así siempre te reemplazas Y siempre me reemplazas, que estás hablando nuevo No hay mitología, luego pasa un videojuego Y hablas de Poseidón, yo te emo, soy Odiseo No dejé sin vista a Polifemo A Polifemo, pero tú concuerdas y recuerdas De que tú ni siquiera jalas la cuerda Eres Zeus y me baso en historia griega Si tu propia madre te abandona y cauda el filión a piedra Cállate, cállate, porque tú no rapeas Porque sabes que siempre me sueltas, clava las feas Eres Poseidón, por el lado que te vea Te estoy robando tu ciudad, llámame Atenea Te llamo a Tejea, te llamo a Tejea, maldita Tú no vas a visitar, yo a la tuya la dejo hundida Así que mejor tú te quedas sin pina Que yo soy el que te muere hoy día, que es esta bombita La dejas hundida, pero te gano gratis Por eso no existes, tu nivel es el Atlantis Enciende primo, que te voy a ganar Lo siento, tú no puedes, te acabas de agonizar ¡Bien! Ok, se hará veniendo sin chat de uno Ok, jurado, 4x4 libras, la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Rance!